El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. ¡Muy buenos días, Panamá! Hoy es domingo 8 de enero. Usted nos ve por Next. Canal 21 nos escucha por KW Continente. Una semana, la primera del año que termina con lo que va a ser un gran movimiento político en el gobierno. Porque esta semana es que varios funcionarios deben salir de sus puestos oficiales. Entre ellos, el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo. Y, bueno, se especula que el director del IFARU, también el viceministro de Educación, también el director de la Autoridad de Innovación Gubernamental, entre otros nombres, y otros que prefirieron quedarse en el resto de los 18 meses que le quedan al gobierno. Un día, una semana también, que termina, bueno, lo que se espera, que sea esta especie de nudo gordiano en la política exterior de los Estados Unidos. Hoy debe llegar el presidente Biden a territorio mexicano. Una visita que realizará y que lo llevará mañana a la capital azteca, donde todavía está todo este problema de la captura de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, líder de esta banda llamada Los Chapitos. Una semana en la que culmina con el país recordando una de sus fechas más importantes, sin lugar a dudas, el punto de inflexión de nuestra historia, cuando el pueblo ha caudillado por el presidente Echari, y con ese cambio radical ha habido, debido a esta decisión de los estudiantes del Instituto Nacional de ISAR, la bandera panameña provocó una revuelta que se saldó con más de 20 muertos y cerca de 500 heridos, y todos ellos escribiendo o reescribiendo la historia de nuestro país, que se culmina pues el 31 de diciembre del siglo pasado, con la llegada o la puesta o la devolución del canal a manos panameñas. José Luis Ríos. Buenos días, Fernando, buenos días a todos. Una semana, o más bien el tercer fin de semana continuo, largo, que dice la Autoridad de Turismo que esto ha ayudado bastante al turismo interno, pero los trabajos del Ministerio de Obras Públicas y también de ahora de los parcheos que dicen que están haciendo, están ocasionando un poco más de tranque a diario, principalmente en la espiga de La Chorrera. Pero qué bueno que se pueda estar haciendo turismo interno en nuestro país. Una semana donde también hubo muchas quejas por el formulario que hay que llenar para ser beneficiario del Vale Digital, que se extendió por dos meses más, enero y febrero. Así lo dio a conocer el presidente de la República, Laurentino Cortizo, a través de un comunicado de prensa. Sigue la incertidumbre de lo que va a suceder con Minera Panamá y el gobierno. Los trabajadores todavía siguen en el limbo, mientras que la ministra de Trabajo, Dori Zapata, dijo que Panamá se mantiene en su posición. Y luego de ese discurso o informe, tanto del presidente de la Asamblea Nacional de Diputados, Kirpiano Adame, como del presidente de la República, Laurentino Cortizo, Fernando, ya se inicia ese proceso electoral. Proceso electoral, Fernando, que ya se había puesto en marcha con esto de la recolección de firmas para los candidatos o precandidatos independientes. Así es. Bueno, porque de política vamos a hablar en este primer programa de este domingo 8, porque nos acompaña el diputado suplente Agustín Célezor, miembro de Cambio Democrático, miembro de la bancada de Cambio Democrático, y que, sorpresivamente, el día 2 de enero, abandonan el hemiciclo parlamentario y se dirigen a una reunión con el expresidente Ricardo Martinelli. Esto motivó, bueno, dentro de todo, dentro del Partido Cambio Democrático, sobre todo, pues, esta decisión de Rómulo Rux de anunciar la expulsión de Yanivel Ábrego. Y, Agustín, una pelea que ya hasta cuándo se van a decir cosas que están ocurriendo dentro del Cambio Democrático y pareciera que no pasa nada. Bienvenido, como siempre. Feliz domingo. Feliz año. Buenos días, Fernando, José Luis. Gracias por la invitación. Es muy propicia porque nos permite esclarecer ciertos puntos. La expulsión de Yanivel Ábrego no es contra ella solo, es contra los otros 13 diputados que conforman el bloque de 14 que tenemos por rescatar el partido, un partido que formó Ricardo Martinelli, que nosotros mismos impulsamos Rómulo Rux porque Ricardo Martinelli estaba fuera del país y ahora que Ricardo Martinelli está avanzando en su campaña política, nosotros queremos hacer una restitución de lo que le pertenece, que es Cambio Democrático. Y que el pueblo así lo exige, la encuesta lo demuestra. Pero no me he encontrado con que Rómulo Rux parece que tiene una agenda muy, muy personal en la cual los intereses del pueblo están relegados al más infinito foso del olvido. Y te explico, mira, ellos pretenden expulsar a Yanivel Ábrego, intento por segunda vez, porque ya la primera vez el Tribunal Electoral dijo que no cabía la expulsión. Pero lo hacen de una forma que no tiene el menor asidero. Y tengo fundamentos para decirlo. Nosotros, quien les habla, formalicé una solicitud de expulsión de tres diputados, los únicos tres diputados que tiene Rómulo, que son Ana Rosas, Edwin Zúñiga y Rony Arauz, porque ellos el 2 de julio pasado manifestaron que abandonaban la bancada de Cambio Democrático. Y a la luz del estatuto que nos rige, el artículo 135 manifiesta que cualquier intento de abandonar la bancada o de constituir bancada aparte debe constar con la autorización del jefe de bancada. El jefe de bancada es Yanivel Ábrego. Y yo le pregunté a Yanivel Ábrego, ¿estos señores te han solicitado a ti abandonar la bancada? Y me dijo, sí, aquí está la nota por escrito. Con esa nota yo adjunté un proceso de expulsión fundamentado en el artículo 135. Pero Fernando y José Luis, la realidad supera la ficción. Lo más increíble que se fue a pensar, utilizó estas rémoras que tiene Rómulo dentro del partido para negar mi solicitud de expulsión. Y dijeron que no haya fundamento para que se expulse de alguna persona de la bancada que incurre en la violación del artículo 135, que lo dice así, causales de expulsión, en el artículo 135 del estatuto. Entonces dijeron que no había causal. Pero lo que es peor, cuando yo digo que la realidad supera la ficción, manifestaron que no podían admitir mi denuncia porque el fiscal, que es parte del equipo de Rómulo, había incurrido en presentar mi solicitud de expulsión cuatro o cinco meses después. Eso no tiene que ver nada conmigo. Lo que tiene que ver es la fecha en que yo puse es la solicitud. Pero el fiscal es un empleado de Rómulo y engabitó la solicitud a pesar de los impulsos procesales. Pero al final uno puede hacer eso en un club social, pero no lo puede hacer en un partido que recibe fondos del Estado. Bueno, esto es un tema muy sensitivo. Nosotros hemos apelado múltiples veces al Tribunal Electoral, que debe ser el que rija esta materia porque tienen el control de la legalidad, la Corte del Control de la Constitucionalidad. Y estamos a la espera, Fernando José Luis, de que ellos admitan la solicitud que hizo el 70% de los convencionales para una convención extraordinaria. Porque hay otra cosa que, bueno, hoy es un día, hoy es 8 de enero, exactamente en 15 días, es decir, dentro de dos domingos, Rómulo Rux y toda su junta directiva debería dejar de ser por ellos mismos, es decir, algo escrito por ellos mismos porque era en noviembre que debieron dejar de serlo. No solo eso, el Tribunal Electoral, en un acuerdo de pleno, identificado con el número 37-1 del 7 de julio del 2022, manifestó que al 23 de enero ellos estaban vencidos. La pregunta es, ¿cuál va a ser el presidente del Cambio Democrático el 24 de enero? Pues va a tener que buscar a Juan Guaidó, que no es otra forma. Porque no vamos a tener ni siquiera un presidente. Y yo reclamo ante el Tribunal Electoral que se pronuncie que ellos se empoderen de lo que le obliga la ley. Pero ¿cómo uno puede mover los tiempos tan arbitrariamente? Es como si el presidente Cortizo diga, ¿saben qué? Es que mejor me quedo hasta octubre del 2024. Bueno, volvemos a lo de la realidad que supera la ficción. Ellos en el proceso de intentar expulsarnos, inventaron que los términos no eran días hábiles, que si se contaba domingo, que si se contaban días feriados, una cosa increíble. Mira, yo me avergoncé como abogado cuando estaban ellos exponiendo en la audiencia sus puestos, sus tentáculos, porque no tenían el menor asidero. Y fueron el escarnio de todo el mundo cuando el tribunal tuvo que llamar la atención porque ellos estaban totalmente fuera de orden. Inclusive no se pudieron ni sustentar el fundamento de tratar de expulsarnos. Pero nosotros volvemos al caso de Yanivel. Ellos quieren causar un proceso contra Yanivel que no tiene ningún fundamento. Ahí no hay problema. Pero la política de Rómulo es ganar tiempos. Él ha cambiado los tiempos y los tiempos. Mira, Fernando, dos veces... Tú ganas tiempo con el 70% de los convencionales en contra de las películas. Es decir, tú puedes hacer Titanic de 10 horas y al final el parco se va a hundir. Bueno, pero ahí tiene un poco de rémoras que la subvencionas tú y José Luis y yo con nuestros aportes para que le hagan en la comparsa. Él fue combinado dos veces por el tribunal electoral para que presentara el calendario de elecciones. Después lo combinaron dos veces y ya todos los partidos lo habían presentado. Él lo presenta. Después lo cambia. Y ahora metió nueva fecha de borrer los tiempos. Ya el tribunal electoral tiene que decirle... Porque el tribunal electoral tiene un código. Sí. Y hay que respetar la fecha. ¿Cómo que se le permite a este señor hacer eso? Bueno, el hecho y deshecho. Es que más, lo que dice Fernando, el 24 de enero queremos saber qué vamos a nosotros a decir. ¿Tenemos que tomarnos la oficina a la fuerza o tenemos que hacer un movimiento de masa para poderlo expulsar, sacar a los fariseos del templo? Porque no hay otra discusión que él pueda sustentar. Pero vamos a una cosa, Rómulo. Si tú eres político, vamos a los votos. Los votos deciden todo. Nosotros no queremos nada, excepto que se cuente la decisión de los que formamos parte del cambio democrático. Y ahí no hay duda. Si yo recodo 70% de los comisionales, firmaron la solicitud, imprimieron su huella digital, les tomamos fotos y las adjuntamos en el expediente. Pero al final, los convencionales no son los verdaderos dueños del partido. Porque al final es como, no sé, porque si un presidente de un partido lo está haciendo mal, deberían ser los convencionales lo que dijeran, este señor hay que echarlo, y lo echamos a sombrerazos y ponlo. Adiós. Es decir, no puede ser que tú tengas que ver cómo ese partido se va a pique, porque sí. Mira, los verdaderos dueños del partido son los electores. La Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 23.1, establece el derecho de los electores. Cuando estos tres, que yo pretendía expulsar y que lo iba a seguir, dijeron que se iban de la bancada, ellos estaban infringiendo no solo la disposición del artículo 135, sino el mandato de sus electores que lo eligió en cambio democrático para que lo representara. Y más allá, estaban quebrantando lo que es la asignación de personas en las fracciones de comisiones, que son las que van a mover... Si yo renuncio a la bancada, no puedo estar de una comisión. Y entonces, los ingresos de esas comisiones para darle obra a las comunidades de respuesta están dándole la espalda. Y por eso es que cito el artículo 23.1 de la Comisión Americana, porque ellos también infringen eso. Infringen los estatutos, infringen el reglamento, infringen el código electoral que habló José Luis. Infringen la Constitución e infringen la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Eso es una... Por lo que debo entender, entonces, no ha habido reunión de la bancada de cambio democrático de los 18, que originalmente fueron. Ni cuando estábamos de paño y mantén con Rómulo. Jamás se reunió con nosotros. Mira, los aristócratas tienen un pensamiento que los normales como nosotros tres no tenemos. Yo siempre pongo el ejemplo y mi principal, Marilín Bayerino, me regaña del caballo de Rómulo Rutz. Él se autoproclama representante de Panamá en los huevos bolivarianos de Colombia en salto ecuestre. En Cali. Pero en Cali. No, en Colombia. Sí, fue en Colombia. En Colombia. Trae un caballo que tiene en un estado limítrofe con Washington que cuesta arriba de los 40 mil dólares. El caballo se golpea en el avión. Los caballos pura sangre son supremamente sensibles. Cuando llega, independientemente del riesgo de muerte de ese caballo, él quería salir con su uniforme y llevando la bandera para satisfecer su ego. Él es un esclavo del TikTok. Entonces, quería hacer eso. Bajaron los veterinarios y los jurados y lo echaron a sombrerazos ahí para preservar la vida del animal. Si tú con un animal que supuestamente le tienes que tener amor y cariño, que comporta de esa forma, ¿qué será con todo el resto de una membresía que él ni siquiera conoce? Este tipo es totalmente difícil. Pero, digo, a la larga, ustedes no sabían que Romulo era así. A la corta, no. No, no, cuando decidieron que dentro de todo sacan del sombrero a este caballero que la verdad es que un hombre no tiene una calidad oratoria que te diga, bueno, es que un hombre, un erudito, no tiene carisma. Es más, cuando se ríe pareciera que le doliera algo. No sé ustedes por qué lo escogieron él, habiendo tanto dentro de la bancada que si querían reemplazar a Ricardo Martinelli, yo creo que había gente mucho mejor preparada y encima un sobrino de Juan Carlos Varela en plena persecución. Lo que pasa es que Ricardo Martinelli ya lo había escogido antes, ¿de acuerdo? Él fue director de Didán, fue pintor de la presidenta. Sí, dio vuelta por medio de gobierno. Y entonces creímos que tenía la capacidad y la sensibilidad, pero, bueno, ahí sí no podemos decir ni media palabra porque 18 diputados él tiene y jamás se reunió con la bancada y perdió en forma cuestionada. Cuando nosotros le fuimos a decir a Rómulo, mira, hemos descubierto cuando nos saltaron a quitar la curva en la Regan que eran los informes de verificación de captura. Él dijo, no, no, usted me tiene que traer el programa nada más que para la campaña presidencial. Y en este recorrido que hemos hecho al nivel de la República, en todos los puntos nos han dicho, este señor nunca vino aquí a acompañarnos, este señor no nos dio apoyo. No hubo el tour de recogida de herido. un pequeño empujón y verás, salió de presidente. ahora Dios sabe lo que hace. Nos quitó una rémora que nos hubiera succionado hasta el último viento y hálito de vida. Porque ahora está en una incertidumbre porque no solamente es el ataque contra la diputada Yanivel, sino que señala de que ya tiene un candidato para Capira y que puede ser con otros candidatos también que vaya a tomar o poner de a dedos. Sí, va a tener que escoger el país entero. aclaro, él no tiene solamente un candidato para Capira, tiene para Rehan que es tu tierra, tiene dos candidatos para Rehan y lo ha dicho en forma desvergonzada en los únicos medios que se atreve a aparecer que son dos canales de televisión que no es este. Entonces, él ha dicho, yo voy a poner los candidatos así abiertamente. Como si fuera un ufórea en su mejor momento. No, ni siquiera, era un nerón. Yo voy a poner los candidatos y aquí va a correr el que yo decida. O sea que, él es un factotum, él es el que decide y él es el que aguditariamente lo hace. Pero volvemos a caer en lo mismo. Un partido que recibe dinero público, es decir, que no es que el señor Romulo Rocha saca la mirada de Morgan y Morgan para hacer nada. Es decir, y creo que una de las condiciones para recibir ese subsidio es que haya primaria. Bueno, en la mayor parte de las que van a... La elección para presidente es obligatorio que se hagan primaria. Pero en ciertos circuitos, en los circuitos unilominales, puede que el partido reserve... Para Alianza. Sí. Pero no puede reservar 16 grupos. La designación. Pero él no lo ha hecho en la forma en que debe ser. No se quiere someter al escrutinio de los votos. Que es lo que yo digo, Fernando. Todo político sabe que lo que manda es el voto. Tú tienes que tener... Porque hay algo, Agustín y José Luis, que también... Yo creo que no le han dado la importancia que debían. Es decir, el puesto de elección más importante que sacó cambio democrático en las elecciones de 2019 fue la alcaldía de San Miguelito. Ajá. Y este señor se le va a carraquilla y no dice nada. Nada, nada. Pero es que él no habla nada que sea productivo porque tú tocaste un tema ahora. Dijiste, esto no es Morgan y Morgan. es insensible al sentido patrio porque Morgan y Morgan es defensora acérrima de Minera Panamá. Pero él no los abogados. Y él participó en la firma de Minera Petaquilla que fue la que dio nacimiento posteriormente a Minera Panamá. Entonces, el sentido patrio que debe imperar en toda persona y máximo de un político no está en este joven porque él ha defendido solo los intereses de Minera Panamá. No se ha pronunciado pero lo más increíble y él lo reclama a nosotros que no nos pronunciamos. Nosotros nos pronunciamos constantemente pero él se pronuncia pero a favor de los intereses foráneos y que van en contra de los principios del país del sentido de Panamá país. Así que nosotros tenemos la dicha y la certeza de que nuestra alianza es con Ricardo Martinelli no es con Juan y con Pérez. que él dijo una de las causales por las cuales va a votar o quiere votar a Yanivé Labrego es por eso. Pero a su vez él sí hubo una especie de alianza con José Blandón con otros de los partidos que está en el país con Álvarez y con Brea de Alianza de Partido Popular. Pero mira nosotros no hemos dicho que le vamos a entregar CD al presidente Ricardo Martinelli él tiene su partido y numeroso en RM nosotros lo que hemos dicho es que vamos a hacer una alianza con Ricardo Martinelli y el que vaya a la cabeza de Ricardo Martinelli ahí no hay duda porque oiga en el país entero todos sabemos que Ricardo Martinelli es la figura número uno. Entonces eso no es causal para que él destituya a la presidenta a la secretaria general porque Yanivé Labrego ¿Cómo puede hacer cómo puede haber una regla para uno y otra regla para otro? Bueno vuelvo al mismo tema parece que fuera una lluvia permanente el tribunal electoral tiene que darle un alto a esta conducta desvergonzada desfachatada inmoral que tiene Rómulo Rutz esto no puede continuar porque en realidad lo que se está desgastando es la política y en el 2024 debemos y tenemos la obligación de creer en el tribunal electoral pero ese grado de credibilidad está severamente erosionado en esta permisibilidad porque hablábamos y ha habido un escándalo tras escándalo del manejo de ese subsidio electoral en cambio democrático el tribunal electoral pareciera que ellos se lo hubieran manejando con plata pública oye votaron al pobre director de finanzas porque permitió que se manejaran los fondos entonces el caso de la de la secretaría de la mujer que tiene fondos exclusivos en forma privativa según lo dice su constitución para capacitar mujeres se le permitió que se los pusiera a la caja común de Rómulo para que él pagara pero Agustín eso hecho en medio de la pandemia en medio de gente que estaba sin trabajo en medio de personas que estaban que no se podía salir pero no se podía salir y esta gente agarra ese dinero y lo dilapida como si estuviéramos en lo que dice José Luis no se podía salir y tenían viáticos de transporte yo me imagino que las boquitas las andaban via Zoom porque tenían reuniones o se las comía alguien con el nombre de otro pero dilapidaron los fondos es más señores televidentes el cambio democrático gastó mucho más que el partido revolucionario democrático PRD en tiempos de pandemia a pesar de que PRD tiene un subsidio electoral superiorísimo a cambio democrático bueno cambio democrático gastó más dinero en esa fecha y eso yo lo sostengo ahora y lo acredita el propio tribunal electoral con sus fiscalizaciones pero no sé por qué se le permite Fernando ya debíamos estar nosotros convocando a la convención extraordinaria para que se escogieran los no convencionales y escogriamos los no intereses porque Agustín ¿qué va a pasar en 15 días? voy a información comercial porque hay mucho de qué hablar esa reunión el día el día martes con el vicepresidente Ricardo Martinelli y sobre todo qué habló la bancada cambio democrático sobre ese mensaje presidencial y el discurso también dado por el presidente de la asamblea Cristiano Adames temas varios de política ya con una campaña política que arrancó después del cambio mucho más bueno dale seguimos en la presentación de Entre Líneas hoy es domingo 8 de enero de 2023 usted nos está viendo por Next Canal 21 nos escucha por KW Continente y estamos hablando con el diputado suplente Agustín Selhor de esta crisis política que hay dentro de cambio democrático pues una junta directiva que debería irse el 23 de enero pero este señor está haciendo planes hasta julio no no incluso creo que que su idea es que sean los la junta directiva o los convencionales actuales los que escojan qué es lo que él está pensando hacer con cambio democrático y si ese subsidio se va a seguir pagando después del 23 de enero bueno está claro no con los convencionales actuales porque nosotros tenemos la inmensa mayoría de los convencionales y de dónde va a sacar el convencional es decir nosotros tenemos la inmensa mayoría nosotros como te he dicho ahora y lo reitero lo único que queremos es que nos convoquen y que votemos si ellos tienen más convencionales nosotros los vamos a sumar y los vamos a respaldar que quede constancia hoy 8 de enero si él tiene más convencionales y nos gana en la confrontación vamos a ir a respaldarlo porque somos cambio democrático pero no es así él no se atreve ni siquiera a ir a una elección para escoger el aseador del partido porque ni ahí puede ganar pero nos ha llevado en esa trayectoria de dilación de correr los términos con la complacencia del tribunal electoral porque hay algo que a mí me llama la atención y es decir la inacción que han tenido los partidos políticos durante estos años de este gobierno y uno se pregunta bueno como los independientes o libre postulación ya van cerca del millón de firmas recogidas y es exactamente ese juego de sillas vacías que no hay en la política y que si tú no te sientas alguien más se va a sentar y entonces tenemos un tribunal electoral que es una especie de convidado de piedra que está viendo que ese edificio se le está viniendo abajo y no pasa nada bueno yo tengo muchas esperanzas en la actual directiva tenemos al presidente de Juncán que es un estudioso un académico y ahora hay una personalidad nueva que viene de la fiscalía electoral que es el magistrado Guerra el magistrado Guerra así que tenemos muchas esperanzas en que el tribunal electoral se empodere adopte su posición como le dije en un momento de controlador de la legalidad y podamos llegar a una sola meta que es recuperar la credibilidad en el tribunal electoral para que en el 2024 tengamos unas elecciones poderosas pero como continuamos en esta índole nosotros no vamos a tener ninguna respuesta con respecto al casi millón de firmas yo te aclaro algo Fernando tres cuartas partes de esa firma son de personas de partidos políticos eso demuestra todavía más la crisis que hay dentro de los partidos políticos es decir el hartazgo que tiene la gente de personas que están manejando los partidos y no lo representan que yo prefiero firmar el suicidio que es irse con un candidato independiente que no sé ni siquiera que tiene en la cabeza sí que ya lo han demostrado pero hay una falla en la legislación que es que si tú respaldas con tu firma a un candidato independiente no queda excluido del partido entonces le dicen firma eso no tiene nada y la persona a veces es muy dócil o muy cómoda y entonces te va a firmar pero esa firma de esos candidatos independientes no tienen el menor respaldo aquí tenemos al candidato independiente de San Miguelito que es el más popular un joven y su mano derecha es una señora que ha mentido por todas partes y fue a visitar los albergues familiares y dijo que a los niños los alimentaban con carne de perro falso fue a la comarca y dijo que a las indígenas las estaban esterilizando y tuvo que venir le blanco y vino la gente de las Naciones Unidas y dijeron que eso era falso y es la mano derecha de este señor entonces dime con quien andas y te de quien eres entonces ya la la credibilidad la palabra ese dirigente independiente está cuestionada pero también hay un alto porcentaje de candidatos o precandidatos independientes que pertenecen a un partido político entonces es otra es que yo no entiendo porque y la que más votos tiene para presidente es PRD de los cinco primeros cuatro vienen de partidos políticos está Melitón está bueno Zulaim Melitón Quiroz que venía del partido panameñita es decir un sistema que está haciendo aguas por todos lados y que pues el día lunes el día martes perdón cuando se dan estos este mensaje a la nación del expresidente de Ode del presidente Laurentino Cortizo ustedes deciden irse con el expresidente Ricardo Martinelli uno porque porque al final no sabían ni siquiera que iba a decir fue una manifestación de oposición hace un momento tú decías la inacción de los partidos pero hay que verlo en el contexto general hemos pasado una serie de eventos que nos han debilitado totalmente a la humanidad con la pandemia con la guerra bueno pero todo eso a la larga los líderes se forjan en situaciones adversas los buenos líderes los buenos líderes tú te vas fraguando al calor de la adversidad el hierro se fragua mientras la temperatura es más alta pero hacerlo por un lechito de rosas yo creo que no salen líderes por eso es que todo el mundo sigue a Martinelli porque Martinelli cuando cogió el gobierno él iba al frente hacía las obras cumplía con su palabra y era un hombre de credibilidad entonces venimos con Varela que fue el desastre no visto y yo pensaba que cuando el PRD subía iba a hacerle un escrutinio a la acción a la mala acción de Varela y no hizo nada pues pero ahora mismo nosotros los partidos políticos tenemos la obligación de empoderarnos tenemos la obligación de manifestarnos y esto viene para la respuesta de tu interrogante nosotros nos fuimos antes de que hablara el presidente de la asamblea saliente que ya se le dice en junio su periodo y antes que hablara el presidente actual de la república porque estamos en oposición a esa mala acción que ellos están desarrollando y estamos en oposición a las actitudes y cuestionamientos que no saben hacer el caso de Minera Panamá es un caso claro eso yo hubiese dicho al presidente de la república lo primero que hago es sentar a Minera Panamá con un grupo de gente que sepa de esto y de un plazo bueno bueno llevamos años porque Minera Panamá en enero del año pasado fue que dijo que iba a pagar los 375 millones y a veces que no necesitamos como agua de mayo pero bueno nosotros tenemos que echar hacia adelante y primero que todo tenemos que venir a depurar el partido cambio democrático devolverle su esencia somos el partido mayoritario somos el partido número uno de oposición y vamos a ser el partido de gobierno en las elecciones del 2024 esos son hechos innegables y nosotros tenemos que empoderarnos en ese sentido yo quiero y apelo a que se pueda implementar la legislación electoral como es debido y que se le permita al pueblo que emita su voto que se escoja la persona que ellos decidan quien va a regir los destinos del país y eso es el fundamento de todo Fernando pero que tipo de oposición van a hacer ustedes porque hay varios tipos de oposición una oposición de oponerse a todo lo que se diga apoyar lo que está mal lo que está bien perdón corrijo o que tipo de oposición van a hacer en este periodo electoral que estamos bueno nosotros no hacemos oposición por un periodo electoral la oposición que hacemos nosotros es para impedir que no se le pueda restar al conglomerado al pueblo sus derechos la oposición de nosotros se va a centrar en presentar propuestas que vayan a influir en el beneficio de la mayoría por ejemplo Yanivel Ábrego tiene un proyecto de ley estupendo que es para incentivar el estudio y para darle trabajo a las personas yo personalmente tengo un proyecto para que cuando tú naces si tus fondos no exceden no llegan siquiera a los mil balboas familiares de salir del gobierno anota tu nombre y tu fecha de nacimiento y a los 18 años tú tienes un fondo un capital semilla que lo puedes hacer efectivo con el AMPIME o lo puedes hacer efectivo con el IFARU estudiando con el AMPIME en un emprendedurismo o el AMPIME estudiando son respuestas para que la población pueda desarrollar mi principal tiene un proyecto excelente que es para atacar el problema fundamental que tenemos todo esto nace de una corriente que tiene que ver mucho con los correas la educación porque ustedes han hecho de la educación toda una bandera Marilín Bayanet tiene un proyecto para que ahora mismo existe el Instituto Pedagógico de Santiago cuando hemos tenido la Semena para entonces perfeccionarlo y elevarlo a un nivel universitario y hacer formar formadores nosotros tenemos un gran hueco un enorme hoyo peor que la la incapacidad de Rómulo es el hueco que tenemos con los docentes te habla el nieto de un maestro de la patria que mi abuelo Antonio Carrillo fue maestro junto con Nicolás Pacheco con José Dolores Moscota y muchos más entonces por mi venas corre sangre de docentes y me duele ver que en todos estos programas los docentes salen a pelear que si le pagan esto que si le pagan lo otro que le den un bono pero no han presentado un solo proyecto de poder educar a la población y nosotros tenemos un rezago inmenso en lo que es la tecnología y te estoy hablando no con palabras huecas te estoy hablando con la capacidad de una fundación fundadera que este 8 de marzo cumple 21 años nosotros tenemos el programa de robótica niños que vienen del valle Chumical área caliente donde la gente no lo hiere la mata bueno se ganaron en chorrera la competencia robótica contra todas las escuelas allá de muchachos bien formados porque están encauzados como una persona que está viendo los que es Marilio Bayarino y los está educando nosotros tenemos un programa de desarrolladores de software que lo inauguró el futuro diputado de Aige Oliva Oliva bueno futuro candidato y él quedó impresionado cuando vio nuestro programa de desarrolladores de software y apoyó el programa y lo hemos perfeccionado no estamos hablando con palabras huecas pero también hay hay muchas leyes que si es importante decíamos la semana pasada con el ingeniero Blandón de que a veces los los diputados se debían por ejemplo yo sé como a veces no muchas veces como utilizar un sombrero pintado pero porque poner un día específico o comer al mojábano que yo ponía el ejemplo cuando hay cosas hay prioridades no solamente eso sino que ya estamos cayendo en un tema un poco más más escabroso uno pues hace muy poco yo veía que la estadística de la iniciativa legislativa la mayor parte era del ejecutivo y dos cuando pues dicen cuando el diablo se aburre mata moscas con el rabo entonces de ahí es donde viene cuando estos se aburren empiezan a tener las leyes esas del almohábano y del sombrero pintado y de cosas por el estilo y tres que son los grandes buffets que hacen leyes las escriben se le da a un diputado y él las presenta y no tiene ni idea de lo que estaban presentando está hablando de Morgan y Morgan bueno entre otras el problema es el siguiente el partido PRD tiene mayoría para aprobar todas las leyes que le dé la gana él solo nosotros no podemos aprobar una sola ley porque no tenemos la cantidad necesaria entonces casi la mayoría de las leyes que tienen repercusión vienen del ejecutivo porque son yo lo digo no ahora con este gobierno todos los gobiernos pero no estamos centrando en esto para no diseminar la idea en algo abstracto con este gobierno porque el PRD es el que tiene el mando y dominio de esto entonces ellos son los que pasan sus leyes nosotros hacemos el esfuerzo pero a ese nos encontramos con unos obstáculos insalvables que es el conteo de votos bueno el PRD tiene 34% del voto presidencial pero si uno ve el voto legislativo más o menos es el 38% y eso hace que ellos tengan el 52% de los diputados en la asamblea ¿cómo es esa matemática? bueno es que la política es localista la política es focalizada entonces ellos salen electos los diputados salen electos por sus circuncripciones y entonces la asamblea tiene un pensamiento prioritario sobre su lugar no, no lo que quiero saber es es decir la lógica me dice que si yo saco la mitad de los votos tengo la mitad de los diputados pero yo no saco la mitad de los votos esa correlación no se da inclusive tú la puedes ver ahora en Estados Unidos que ni siquiera han podido escoger un speaker eso es un problema internos dentro del partido pero es lo mismo palabra más palabra menos no hay una proporción exacta en que los votos presidenciales no, no, no yo hablo solamente de los votos a diputados 38% de los votos a diputados si uno agarra la lista del 2019 y eso permitió que el PRD tuviera el 52% de los diputados lo que hablo es de esta desproporción que hay entre el número de votos emitidos versus la cantidad de diputados que salen por esa distorsión que hay con el residuo ahí lo que hace peso decisorio es lo del residuo porque ellos van en una aplanadora de plancha los demás nosotros votamos contra nosotros mismos acuérdate el ejemplo más claro lo tienen aquí presente a nosotros nos iban a ganar era uno de nuestros mismos partidos haciendo trampas con funcionarios del tribunal electoral eran los de la junta de escrutinio que falsearon los datos y cantaron otros entonces el PRD tiene una militancia en ese sentido mucho más acrecentada y solidificada que los demás y ellos votan en plancha pero bueno ¿cómo se logra eso en los demás partidos? ¿o cómo se debería lograr eso para que yo creo que muy pocos partidos en Panamá han podido dar fe de meter medio millón de votos en dos elecciones seguidas como hecho cambio democrático bueno en tres elecciones seguidas como hecho cambio democrático medio millón o más de votos bueno en la elección de Endara el partido el partido demócrata cristiano arrasó y en la siguiente elección arrasó y en la siguiente elección lo arrasaron lo arrasaron y casi que desapareció bueno pasó lo mismo con el gobierno de Mireia Moscoso eso es lo que ha sucedido pasó lo mismo con el partido panameñista es decir ¿cuántos partidos pueden tener eso de que en tres elecciones saquen más de medio millón de votos en un país como este? para nadie es desconocido que la fortaleza del voto del cambio democrático se llama Ricardo Martinelli ahora mismo nosotros tenemos una fortaleza de votos por una persona en la cual hay credibilidad y hay capacidad que es Ricardo Martinelli pero no tenemos una formación de cuadro eso es una obligación no tenemos una formación de cuadro ahora mismo hay una formación de seguimiento a un liderazgo pero no de cuadros entonces hay que sustituir eso debemos tener una concepción ideológica y después la persona que enarbol esa bandera ahora mismo es al revés que le pareció el discurso usted del presidente cortizo mucho dice alejado de la realidad del país que incluso lo reconoció en una de sus notas pero de una manera que dijo pero vayan a ver a las comarcas bueno comenzando que no solo lo decimos nosotros el propio presidente cortizo dijo que los que lo están escuchando lo podrían pensar que él estaba hablando de otro país y eso fue un resumen gráfico de lo que nosotros pensamos porque si alguien puede decirnos que la ciudad no está inmersa en más huecos que los cráteres lunares yo me quito el sombrero pero es que hay cosas todavía más profundas si nosotros no nos damos cuenta que estamos en una crisis educativa fuerte que tenemos una crisis importante tal vez si la pandemia yo creo que lo hicieron bien porque el PRD era un partido organizado para cosas como esta pero es decir a cuánto a cuánto costó mantener el país por lo menos tranquilo durante la pandemia la relación costo-beneficio muy desigual muy desigual nosotros en lo que me presentaba José Luis en el discurso del presidente cortizo primero para mi gusto y yo tengo muchos muchos años ya de estar en política fue excesivamente largo fue un discurso que diluyó el mensaje se perdió el mensaje en mencionar cosas los discursos tienen que ser más conceptuales buscar un propósito y decirnos vamos a hacer una reforma educativa para que nosotros tengamos como país posesionado en la tecnología personas expertas en desarrollar el software niños que estén incluso en la robótica personas que tengan capacidad tecnológica pero usted ve que acá hace el Fermino 2 que en mi año de estudiante era una escuela insignia diciendo a los muchachos me gradué si sale la ley de Newton me gradué si sale en las tablas eso es vergonzoso usted ha visto que los padres de familia no respetan a los educadores porque no se van a respetar no se respetan a sí mismos tampoco es increíble y ustedes los periodistas tienen un presidente que tiene como 20 años secretario general de sindicato entonces es en todos lados que se encuentran fallas pero la verdad es que el discurso José Luis para mí no fue de mi gusto ni satisfacción y el de el presidente de la asamblea bueno tú sabes que nosotros formamos un grupo de amigos que tenemos más de 45 años de andar juntos nos llamamos los cagalitrosos y el presidente de nuestro grupo de cagalitrosos Juan Carlos Tapia emitió un tweet que me remito al mismo no sé si lo leyeron en el tweet no él dijo que el discurso del presidente de la asamblea cuando estaba en desarrollo le estaba pareciendo horrible era de muy mal gusto lo estaba exponiendo en forma muy golpeante y que él lo combinaba que fuera un poco más consecuente con lo que es la realidad política pero no lo digo en estas palabras benébolas que yo he expuesto lo digo mucho más fuerte y por fin bueno ¿qué debe pasar? estaría sacando las conclusiones ¿qué debe pasar el próximo 24 de enero cuando se le venza el periodo de arrobo en los rusos a su junta directiva? bueno que también se le venza a todos los convencionales democráticos es decir queda un vacío absoluto lo que debe pasar es que el tribunal electoral debe ya definir la fecha para la comisión extraordinaria si el tribunal electoral decide fijar fecha ya para la comisión extraordinaria que el 70% de los convencionales que hoy 8 de enero todavía lo somos se salva la situación si ellos no toman esa medida nosotros vamos a recurrir con ciertas propuestas que hemos ideado en forma legal pero el problema político no se resuelve en forma legal se resuelve con soluciones ajustadas a lo que dice el código y nosotros esperamos que es una esperanza fundada que tenemos que el tribunal electoral se empodere y diga tal fecha viene la comisión extraordinaria y vamos a cumplir los términos esa es la respuesta que tenemos ahora mismo en mano ojalá si sea el día que se dé la comisión vamos a tener en base a la paridad de género una presidenta que va a ser Janibel Ábrego ojalá si sea Agustín como siempre un placer tenerte aquí muy agradecido Fernando y bienvenido después de tu extenso viaje hombre que no fue tan largo vamos a información comercial cuando regresemos el mundo después del cambio seguimos con más de Entre Líneas y vamos a hacer el análisis internacional el primero del año y nos acompaña Alonso Correa en directo desde España Alonso bienvenido buenos días buenos días Luis feliz año a todos y bueno primer análisis internacional que empieza fuerte ya que el 31 año pasado hace apenas una semana falleció Joseph Ratzinger Benedicto XVI ya tenía bastante edad y ha sido una pérdida para la Iglesia Católica que ha estado de luto por su partida también hemos visto que la CIA ha empezado a señalar parte de una serie de infiltraciones por parte de la inteligencia rusa en elecciones de Latinoamérica cosa que ya se suponía pero que parece que ya se está verificando por fin ahora que redes sociales como Twitter se están empezando a abrir hablan acerca de 600 bots rusos que estuvieron inmiscuidos en las elecciones colombianas pudieron haber afectado los los resultados de estas elecciones pero hay que ver cómo se desarrolla esta información ya que de ser cierto habría que ver el resto de elecciones que ocurrieron en años anteriores tanto de la de Perú como Ecuador Chile la de Brasil hay que ver todo esto cómo se decanta con estas nuevas investigaciones de la de la central inteligencia americana un dato bastante importante y algo que hay que estar pendiente es el arresto el día viernes de Ovidio Guzmán hijo del Chapo Guzmán en Culiacán Ovidio Guzmán es la segunda vez que lo arrestan y recordemos que la primera vez que lo hicieron se formó una serie de confrontaciones casi casi belicosas en Culiacán dejando muertos civiles del ejército mexicano policías narcotraficantes mercenarios narcotraficantes paramilitares hay que ver cómo responden a estas agresiones y ya hemos visto pues bastantes videos de aeronaves de la de las fuerzas mexicanas disparándole a objetivos terrestres además de que el mismo día que se arrestó a Ovidio Guzmán pues pasaron una serie de helicópteros a lo largo y ancho de toda la ciudad de Culiacán mostrando banderas del Estado mexicano hay que ver también cómo lo va a manejar esta vez esta nueva crisis que puede que resulte con el arresto de que resurja con el arresto de Ovidio Guzmán el presidente Manuel López Obrador ya que recordemos que la primera vez que lo hizo arrestaron a Ovidio Guzmán lo llevaron en custodia estaba recién recién juramentado como presidente y lo tuvo que soltar se dio este escandaloso este escandaloso devolución del chapo al cartel porque comenzaron a crear unos estragos en la ciudad de Culiacán y se temía que creciera la violencia a lo largo del país ahora que AMLO lleva más tiempo en cargo ahora que tiene un poco más de control en su cargo a pesar de que el gobierno de Manuel López Obrador no es indiestable en México hay que ver cómo lo maneja ahora ya que parece que las fuerzas de defensa mexicana pues están bastante atentas a lo que puede ocurrir en Culiacán y lo más importante que ha ocurrido en estas últimas semanas es este alto al fuego que llamó que ha pedido Rusia que empezó a las 12 del mediodía del 6 y que terminó en las 12 de la noche del 7 12 horas de cese al fuego para celebrar la navidad ortodoxa llamada alto al fuego que se llamó por parte del patriarca de la iglesia ortodoxa rusa al Kremlin Putin lo ratificó y se llevó a cabo más que un acto de buena voluntad Washington Joe Biden y parte de la inteligencia americana llaman esto como un método para reabastecer las líneas rusas que puede ser verdad puede utilizarse este alto al fuego como una serie de movimientos para poder trasladar todo este material armamentístico que está tanto se necesitan las líneas rusas también puede ser algo como lo que dice tanto el presidente Terzelensky como su ministerio ministro de defensa que es para tratar de detener este avance ucraniano a lo largo del este pero más que eso un poco más cercano a la verdad puede ser un acercamiento un acto de buena fe de un intento de volver a construir estos puentes que se rompieron con la con la invasión a Ucrania con una diplomacia bastante corroída recordemos que Ucrania ya ha dicho que no quiere más más debates que no van a llevar a terminar esta guerra por manera diplomática ya que lo han intentado y ninguna de las condiciones que ellos han puesto se ha respetado y que esto se acaba una vez que las fuerzas rusas salgan de Crimea y de los del Donbass así que puede que este alto al fuego este cese al fuego sea una de las maneras del Kremlin pues de demostrarle a Ucrania de acercarse a Ucrania de que son capaces de detener el fuego y de que son capaces de llevar esta muerte y destrucción que está teniendo toda la ciudadanía ucraniana pues a la mesa de diálogo y tratar de resolver esta crisis o esta operación militar especial como lo dicen lo dicen los rusos de manera diplomática y en la mesa aunque también no creo que Ucrania ni siquiera pique en el anzuelo porque Rusia no no respetó el alto al fuego de navidad estuvo bombardeando durante el 25 así que es muy posible que hagamos una Ucrania reticiente y que se niegue completamente a cualquier intento de debate por parte de Erdogan o por parte de Putin que recordemos que Erdogan es básicamente el mediador en este asunto así que este alto al fuego más que verlo como un alto al fuego para celebrar la navidad es eso es un acto de buena voluntad que puede que haya sido utilizado por las fuerzas rusas y rusas y ucranianas también porque recordemos que Estados Unidos ya aprobó otro paquete más de ayudas en el que van a enviar más armamento blindado tanto ucranianas como rusas para reabastecer sus líneas cosa que lo único que conllevaría y la única conclusión que decantaría sería más muerte más destrucción y muchísimas más civiles aterrorizados más ciudades destruidas y alargar muchísimo más tiempo la guerra bueno José que nos espera esta semana bueno gracias Alonso Fernando esta semana se debe tomar una decisión de lo que va a suceder con el subsidio al combustible que vence este 15 de enero a ver también que si hay decisión o no en la situación de Minera Panamá con el gobierno nacional los múltiples proyectos de leyes que se van a discutir en la asamblea nacional de diputados para este periodo y conoceremos o así se debe se debe esperar cuál será ese listado que presente el PRD de quienes son los candidatos que se o los los directores o los ministros viceministros y demás funcionarios que dejan su puesto para dedicarse entonces a la política y la decena Fernando para hoy 7, 5, 4 cúrase con el 1 jugará en Chiriquí en Chiriquí así es bueno era lo que tenemos que contarles en la mañana de hoy a todos gracias por su audiencia recuerden este programa se retransmite por KW Continente nos vemos el martes desde las 6 en punto de la mañana en la edición matutina de Next Noticias de Next Noticias